¿Están listos para creer? Este verano, anímate a leer con los misterios más fascinantes y los cuentos más extraños de Mid-Columbia Libraries. Únate al reto y sumérgete en un mundo de diversión y participa en eventos fuera de este mundo. No podrás creer los premios que ganarás solo por leer. A veces, la verdad es más extraña que la ficción. El programa de Anímate a Leer se celebra del 1 de junio al 17 de agosto. Visita midcolumbialibraries.org para más información.